Las fuerzas de mi ser... Los hermanos Puente, Gilberto que fue la segunda voz, Raúl la tercera voz y siguieron el estilo de los hermanos Martínez Gil. Con el tiempo los Tres Reyes impusieron su propio estilo y tuvieron temas como este, Dilema. Antes del personaje, permítame llegar de Azabal, dos detalles. Saludar a Fernando González Pacheco, quien hoy en una entrevista en la revista Soho, que entró en circulación, reconoce que la luciérnaga es su compañía vespertina. Muchas gracias a Fernando, con quien tuve la oportunidad de jugar fútbol. El hombre era de defensa y metía duro yo. Qué rico que una persona como Fernando González Pacheco se pueda alegrar oyéndonos y uno pueda contribuir en un grano de arena a todo lo que él hizo por nosotros. Con algunas excepciones, claro, que lo mortifican. Pero bueno, y este detalle lo quiero contar porque hace parte de la vanidad de este programa. Acaba de salir el último ECAR, que es el Estudio de Sintonía Nacional. Me mandan este mensaje. La luciérnaga es el programa más oído de toda la radio en Colombia entre las 4 de la tarde y las 7 p.m. Le gana a todas las emisoras, incluidas las musicales. El dato me lo manda la dirección de operaciones de Caracol Radio. Esto es para los oyentes. Nos alegra mucho que nos tengan presentes y nos colaboren con el programa. Hay que celebrar. ¿Por qué no va? Después de las 7 se llama. Sí, llame a la mamá y le dice que por favor... Estos ya están celebrando... No, no, señor. No, no, señor. No, hombre. Tranquilo. No me embola... Don Gardiazabal, ¿su personaje es quién? La guerra. Ay, no, hombre, pero este sí. La guerra, lamentablemente, doctor Peláez, la guerra que sigue viviéndose en Colombia con manifestaciones en contra de los deseos de paz, tranquilidad y armonía que estamos buscando. Aquí estuvimos durante un mes con una huelga de carbón en el Cerrejón y se hicieron las conversaciones y finalmente se logró un acuerdo entre los trabajadores y los patronos. Bueno. Pues comenzó a producir la planta, la mina y a sacar el carbón a Puerto Bolívar. Sí. Y las FARC resolvieron anoche volar el ferrocarril del Cerrejón. Qué horror. Una locomotora y 15 vagones a más de 250 metros de línea férrea quedaron afectados. Al mismo tiempo, las FARC volaron el oleoducto Caño Limón Coveñas por enésima vez. Sí, eso ya. Esta vez a la altura de la Gloria Cesar. No sabemos... No. ...cómo es el asunto y si es mejor seguir conversando en aras de la Gloria o hacer un pacto para no agredirse totalmente. En fin. Bueno. Como estamos, no estamos bien. Su personaje, Pascual, ¿es quién? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Peláez. El Consejo de Estado, porque ha salido un fallo hoy respecto al Hotel Hilton de Cartagena que puede marcar un precedente para lo que se viene y para muchas disputas que se han presentado por casos similares en Colombia. Le ha ordenado al Hotel Hilton restituir o mejor comprar un lote de 26 mil metros cuadrados, entregarlo, hacerlo un parque público, sostenerlo durante 30 años y entregarlo a la ciudad. Esto porque supuestamente el hotel construyó sus instalaciones en unas áreas de playa y de Baja Mar que pertenecían a la nación. Entonces es más caro para el Estado decirle no, destumben el Hilton y entréguenos lo que está ahí, que es de la nación. Pero entonces le dicen más bien compre un lote de ese mismo tamaño y construya un parque público y administrelo o mejor entregue los recursos durante 30 años y entrégueselo al distrito de Cartagena. Muy bien. Un fallo que parece eleccionador para muchas cosas en Colombia. Muy bueno por el Consejo de Estado y además con sentido común, ¿no? Sí, claro. Porque no tumben el hotel, no, 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 tumben, déjenlo, pero compren en otro sitio. Cercano. Bueno, muy bien. Doña Claudia, su personaje es quién? Buenas tardes. Doctor Peláez, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Mi personaje hoy es el abogado Néstor Humberto Martínez. Él es el abogado que en este momento está representando los intereses de Pacific Rubiales en el pleito con Epocopetrol. Yo, con su permiso, me voy a tomar unos segundos más de lo usual para hablar de este tema. Que no sean muchos. No, no son muchos. Yo simplemente quiero decir que yo tengo todo el respeto por el doctor Martínez. Yo lo conocí como ministro del Interior durante el gobierno de Pastrana, siendo reportera de CMI, y me parece que siempre fue un funcionario muy decente y una persona especial en su trato con los periodistas. Entiendo la molestia, doctor Peláez, que le puede causar al doctor Martínez el hecho de que se hayan hecho públicos en este programa los intereses que ahora él defiende, como es igualmente respetable que asuma con vehemencia lo que reclama Pacific Rubiales, que es su cliente. Sin embargo, yo quiero decir dos cosas de forma muy respetuosa. La primera, sobre el laudo pendiente entre Pacific y Ecopetrol en la luciérnaga, no hicimos interpretaciones jurídicas, ni intentamos constreñir la acción de los jueces del Tribunal de Arbitramento, ni creamos pánico económico, ni nos pagó nadie de la contraparte, como lo afirmó el doctor Martínez. ¿Has que dijo eso? Sí, señor. Lo que hicimos fue alertar que el día 13 de este mes, de marzo, el tribunal definiría un laudo que para nosotros es de vital importancia para el país y contamos lo que estaba en juego, cosa que posteriormente hicieron medios como Revista Dinero y La República, entre otros. Pensar además, doctor Peláez, como dice Martínez, que lo que informamos tenía el objetivo de constreñir las acciones de los jueces es menospreciar la capacidad que tienen esos expertos. Lo segundo y último es que yo sí espero de un reconocido abogado como Néstor Humberto Martínez, que así como al aire hablamos aquí con claridad del tema, él haga lo propio cuando se refiere a nosotros y no esconda sus acusaciones en indirectas. Me permito recordarle al doctor Martínez lo siguiente. El periodista que nos dirige es usted. Usted tiene un nombre. Se llama Hernán Peláez Restrepo. Y el programa al que pertenecemos se llama La Luciérnaga. Que el programa no tenga pauta de Pacific Rubiales no lo exime del reconocimiento que tiene el programa, estoy diciendo. Y por fortuna, ninguno de nosotros acá debe agachar la cabeza porque nunca ha sido nuestro interés dejarnos cebar por la capacidad económica de nadie. Muchas gracias. Y no, yo quiero simplemente agregar, él defiende los intereses de Pacific Rubiales y para eso le pagan, que haga todo lo que él crea que tiene que hacer. Si tiene que envolverse en la bandera de Canadá que se envuelva, eso sí es problema de él. Pero nosotros simplemente dijimos, el 13 gana uno o pierde el otro. Para nosotros, en el fallo, ganó Ecopetrol. Él tendrá sus recursos y será problema absolutamente de él. Ahora, minimizar diciendo que son conceptos de periodistas deportivos, pero os quiero decirle al señor Martínez que yo me siento orgulloso de mi origen deportivo. Como usted debe sentirse orgulloso de que su padre fue uno de los grandes humoristas de este país. Y de los buenos. Por eso. Lástima. Pero no aprendió nada. No, el tipo, el tipo está peleando su plata, que la pelíe con él. Y una falta de respeto con los árbitros. Ah, no. Les dijo imbéciles. Lo que dijeran los periodistas entonces en este país. Borregos, les dijo imbéciles. ¿Qué tal? Bueno, Martínez, sigue tu camino y envuelve la bandera. Y una se gana y otra se pierden. No lo fue bien. Pero va a ganar, es el escobra. Por eso está peleando. ¿Sabe qué pasa, Hernán? Cuando se va a declarar el laudo como una anulación, que es lo que ellos quieren, los árbitros tienen que devolver el dinero y pues ya volver en tema, esperar a ver si el Consejo de Estado les dice sí, que es lo que quieren oír ellos. Pero quiero decirle que recibimos un comunicado de pacíficos rubiales fechado en Canadá. Ese sí es serio. Ese sí lo tenemos en cuenta. Lo otro, lo que habla este señor es problema de él. Bueno, a eso quería referirme, doctor Peláez. Sí, hay un comunicado de ellos. Pacífico rubiales parece tener una línea muy distinta de la de su abogado. Sí, es que el abogado cobra. No, y además parece tener una línea muy distinta de la de su abogado y claridad en lo que está pretendiendo decir. En el otro caso son retruécanos buscando explicación del oficio. Como tal, pues por lo menos le pedimos al señor Martínez que juguemos con respetico. Bueno, se le pide respeto a la gente educada. Mire, está la canciller en la línea porque se fue para... estaba hablando Pascual de Cartagena, de pronto se la encuentra. Porque había una reunión internacional en Cartagena. Canciller, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad ustedes me sacan de la reunión. Bueno, pero... Oportunos como siempre. Pero bueno, estoy aquí, Hernán, reunida con los cancilleres, con los ministros de Comercio de Perú, de Chile, de México, Colombia. Todos somos miembros de la Alianza del Pacífico. Y bueno, nos reunimos para preparar la séptima cumbre presidencial del próximo 23 de mayo en Cali. ¿Cumbre presidencial? Sí, García Sábal creo que va a estar pendiente de nosotros en Cali. No me imagino. Lo de que nos reunimos es un decir porque, pues, bueno, ya me interrumpieron y ahora... No, 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 no. ¿Será que alcanzo a entrar a la reunión? Sí, regresa, tranquila. Pascual, de manera que le madrugaron a la reunión presidencial de mayo. Sí, me vinieron antes a preparar. Sí, está bien. Me mandan un mensaje... No, esto sí es muy... Lo tengo que leer, Pascual. ¿Qué fue? No, me manda un señor Lozano. ¿Le podría dar un saludo a Alexandra de mi parte? Escuche esto. Es una mujer que sin conocerla me hace muy feliz. Me encanta su dulce voz. Y me parece un bomboncito. Por favor, ¿le puede dar mi mensaje? Soy de los más fieles oyentes. Venga, bomboncito, que le están diciendo cosas bonitas. ¡Qué tan divino! Ese es mi hermano. ¡Ah, está en la línea! Ahora sí. No, hermano, no le dice a uno bomboncito. Un abrazo. Tranquilos que... Está Roy Barreras, otro. Es que descubrimos que la Comisión de Paz del Congreso García Sábal maneja un billetal terrible. ¿Don Roy? Mi queridísimo Doc y con tertulios, hoy hay noticia nacional. Hice en la bandera, por favor. ¿Cuál? ¿Por qué? Roy Barreras, esta noche el mejor panelista de Colombia estará en hora 20, rescatando de las cenizas a ese programa que yo formé. ¿Ah, lo van a traer hoy? No, yo llego, yo llego solo. ¡Ay, qué tirazo! Encadenen y díganle a todos los oyentes de todos los sistemas de Caracol que esta noche estará Roy Barreras a partir de las 7. ¿Usted sabe el presupuesto de la Comisión de Paz? Mi querido doctor, estaba inmerso cavilando sobre alta literatura universal. ¿Ah, sí? Sí, estaba leyendo a Benetín y Eneas. Sí, sí. Los grandes próceres de la patria. Sí, sí. Eso es como risa loca y alerta, Benetín y Eneas. Bueno, pero mire, usted estuvo pegado en el viaje a Cuba, ¿no? Sí, sí, querido locutor deportivo. Sí. Supe que la Comisión de Paz... Sí. Yo lo digo con respeto. Sí, claro, gracias, muy amable. Salustiano lo dijo despóticamente, pero yo sí lo digo con respeto, mi querido. Sí, claro. No me enlúdalo de la Comisión de Paz. No, yo supe que la Comisión de Paz del Congreso apenas manejará un presupuesto banal de 10 mil millones de pesos. Escuchó, Pascual, 10 mil millones. Eso no es nada. Y lo más triste es que no funciona, porque los que fueron a Cuba fueron apenas algunos de la Comisión de Paz. Fueron sin consultar a la Comisión de Paz. Tanto lambón. No, no. Eso, mire, eso no me alcanza. Tiene presupuesto, pero no tiene nada que hacer. Ay, no, como es joven hace mucho. No, eso no alcanza palmanir y una muela. Trabajan como las maricuristas, con las uñas. Bueno, vea, don Roy. Dime, señor maricurista. He tenido una información que usted puede ratificarla. Es que como usted pidió el SENA y no se lo dieron. Ah, verdad. Como usted pidió la Súper Salud y no se la dieron. Entonces al presidente no le quedó más remedio que mandarlo a que hiciera el show en La Habana. Ah, eso fue que... Para compensarle. Ah, contentillo, que llaman. Para el SENA, para allá va Gina Parodi. Para la Súper Salud va la cuñada de Pascual. Para las otras comisiones van dos hermanos desocupados de Pascual que están por ahí en el Parque San Antonio de Medellín. Entonces ahí vamos ubicando a la gente. Me mandaron a hacer el show y me monté en la moto del movimiento este jarlista-leninista. Y como Roy todavía puede dar una vuelta más, si Santos no le da lo que quiere, pues se va para la lista de Uribe. Ah, no, no puede ser. Él todavía es capaz de dar una vuelta más. No, que yo me vaya para la lista de Uribe, mejor dicho. ¿Qué? Ese día, bueno, es que no sé. No. Ánimo. Dejaría yo, dejaría yo de llamarme Telesforo. No, mire, pero oígame, 10 mil millones de pesos. ¿Y para qué los van a utilizar? Pues según la representante Ángela Robledo del Partido Verde, esos 10 mil millones de pesos serían utilizados para los desplazamientos de ellos. Y para llevar televisión para que se transmita las reuniones que se llevarán a cabo en las regiones. Lo que no sé es qué van a transmitir, mi querido doctor. Oye, pero esa comisión, ¿hay una cantidad de gente en esa comisión? Miren, la de la cámara, sí, por encima están. No. Simón Gaviria, teléfono Pedraza. Teléfono. Esa joda. Orlando Belandia, Hernán Penagos, Heriberto Sanabria, Jack Haller-Jusin. No, eso debe ser un apodo que le pusieron. No. Osorio, Eduardo Osorio, Antonio Serrano, Mercedes Rincón, Wilson Arias. No. Bueno, bueno. Pero démosle un crédito a la Comisión de Paz y lo que hicieron este año y lo que quieren seguir haciendo fueron las mesas regionales que se hicieron para hablar del tema del campo y que se llevaron a La Habana a las mesas para ver qué opinaba la gente en el campo sobre propuestas que tengan que ver con desarrollo rural. Bueno, perfecto. Don Roy. ¿Quiere que le recuerde el panel de esta noche, mi querido doctor? Pero sin comentar. A ver. No, mire, está obviamente el mejor senador, el mejor senador litigante que tiene este país y además de todo el mejor panelista. Bueno. Roy, pero ese cuento. Roy, ese cuento de que usted no volvía al Congreso y que después entonces se hace que el presidente del partido de la U le exija regresar al Congreso. Esa pantomima sí quedó muy floja. Que es una pantomima, Viviana, que es una pantomima. Sí, sí. Bueno, mire. Yo tengo que ir porque es mi deber servirle a la patria. Sí, sí. En la Comisión de Paz del Senado yo estoy con Eduardo Hechen, con un poco desocupados ahí, Carlitos Soto. Bueno, ¿quiénes van hoy? A ver, esta noche están Roy Barreras, que es el mejor presidente que ha tenido el Congreso según todos los anales. Sí. Juan Mario Lacerna, él es hermano de quien quiere ser millonario. Entonces esta noche va a estar ahí presentando. Última palabra. Este que me dijeron, y es que es el profesor de García Sábal. Se llama Mario Fernando Prado, doctor. La verdad yo no sé qué. Sí, sí. Alias Sirirí. Sirirí. Alias Sirirí. Sí, sí. Que se llama Ricardo Galán. No, 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 ese no es, hombre. ¿Ah, no es? No, no. Bueno, escucharemos. El director de Libreta de Aponte. Bueno. Conduce Alexandra Montoya haciendo la voz de Diana Calderón. Muy bien, gracias, señor. Está en la línea León Riaño. General, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Usted es que va a despachar desde Medellín? ¿Por qué? En nombre del Cuerpo de Policía Nacional reciban un cordial saludo. Sí. Y les cuento que sí. A raíz de la crisis de seguridad estaré desde el lunes despachando desde Medellín. Esto para atacar a bandas como los de los gomelos, los mellizos, Diego Chamizo, Freddy Colas, Chompiras, La Tortuga y Chabelito de la Sierra. Oye, yo me pregunto. Díosán, Anaconda, Zarco, Caliche, El Larco, El Montañero, Trabajo, Chinga, Eñata. No, vea, no pare. Esto es la mata de los apodos. No, pero ya hay una cosa curiosa, Gardea Zabal. En Cali también estuvieron este general y estuvo Naranjo. Sí. Y no fue que hicieron mayor cosa, o sí. No. Ah, y entonces, Cali es un quemadero, pues, para los generales. No, mire, cuando estuvo Naranjo y en parte Redonce Año. Sí. Hicieron una labor que aquí alabamos, que era la de los, ¿se acuerdan del campeonato de fútbol de todas las bandas de Agua Blanca? Sí, bueno, pero eso. Y de los trabajos de la policía cívica y de la policía comunitaria, y pudieron manejar las cifras y pudieron manejar esta oleada que hay ahora. Claro, tenían en ese momento a un coronel apellido Pico, Gildardo Pico, que era muy bueno. Bueno. Pero ahora, ¿eso se les olvidó o no lo olvidaron a hacer? Bueno. No, pero eso sí es partir del principio de que toda la responsabilidad del tema de seguridad está única y exclusivamente en la policía. Ahora, no nos vayamos tan lejos con el tema de Cali, Naranjo y León, que estuvieron ambos de comandantes de la metropolitana allá. O sea, Medellín, hace cuánto, no más de un año, el general Naranjo, todavía siendo director de la policía, también estuvo en Medellín, también estuvo despachando allá por orden del presidente Santos, con la idea de que terminara el problema de seguridad y que no podía salir de allá hasta que eso no estuviera resuelto. Cada seis meses pasa... Eso es oportunista y eso es absolutamente ridículo. Bueno, cada seis meses pasa lo mismo en Medellín, doctor Peláez, las tomas de las comunas por parte de la policía. Por eso, este año, el general José Ángel Mendoza, el comandante de policía de Medellín, está despachando desde la Comuna 13, intentando mejorar allá y ahora va a venir Riaño a hacerlo desde Medellín. Vamos a ver si eso por lo menos amaina un poco el tema. Bueno, le gracias a Juan Carlos Martínez de TNN por unas apreciaciones sobre la actividad de Néstor Humberto cuando fue ministro de Pastrana. ¿Sabe qué? Hay unas preguntas a propósito desde la fonda a esta hora. Bueno, esto es como la guerra, el problema de la salud, que tienen que arreglarlo durante la marcha y la marcha se está acogeando, está deficiente. Los hospitales prácticamente agonizan y cuando ya están a punto de expirar les dan un poquito de oxígeno y vuelven a vivir. Es decir, la reforma a la salud, entre tanto, trata de pasar, pero hay un círculo que parece que es cercano a los banqueros y es cercano al presidente, no sé si es la mano derecha, la izquierda, la norte o la sur, que pretende que la reforma a la salud no pase y que lo que pase sea la pensional, cuando el problema indudablemente se llama es salud y no pensión. Antes de la siguiente pregunta, Claudia, la huelga de la nacional sigue, ¿no? Sí, señor, sigue, se cumplen 23 días. A ver, María, ¿y nada? No, no, señor, nada. ¿Y la intervención de José Noé tampoco? No, es que es lo que le digo, el problema es mucho más grave que la intención de aumento salarial que exige el sector administrativo y hay un problema interno con la gestión del rector que hace que el tema sea insostenible. Un saludo al señor J. Juan Ochoa me dice, al igual que Pacheco, disfruto de este programa. ¿Hay una pregunta pendiente? Hoy Claudia Morales me hace el favor y responde, ya que casi todas se las sabe usted. Lo que está pasando es que Violi McCausland demandó a los representantes de Fabricato, según ella, por engaño. La empresa que ella representa se llama BMS Associates y figuraba como la novena mayor accionista de la textilera con 304 millones de acciones que equivaldrían a un poco más de 12 millones de dólares. El tema, para resumirlo, es que la empresaria barranquillera ha perdido más de 6 millones de dólares debido a que se vencieron los repos que la empresa tenía en Fabricato. ¡Hay humor! ¿Se fue? No, no, yo estaba... Bueno, hágale pues. ¡Rigri, rigri, rigri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes que aquí estábamos bailando la canción de todo, doctor Peláez? ¿Sí? ¿Están bailando? Bueno, en un espacio tan reducido bailando. ¿Ya hicieron lo que tenían que hacer o es esta noche? Estamos en esas. Esa es la respuesta a las familias. No, es que estamos en esas. ¿Cuándo vuelven? No, no sabemos cuándo. Cuando se termine el trabajo. Bueno, señor, a ver. Somos profesionales ante todo, doctor Peláez. Que un tipo que llegó donde el jefe. Sí. Le dije, jefe, jefe, quiero un aumento. ¿Cómo así? Sí, es que desde que llegué trabajo por tres personas. Y le dije, jefe, hombre, no le voy a aumentar. Pero dígame el nombre de las otras dos personas, yo las despido. A ver. Sí, sí, la cogí. A ver usted. Doctor Peláez, buenas tardes. Ah, es que está... Ay, no, ahora sí, güey. Bueno, a ver. Ahora sí, güey. Permítame. No, no, mire. Desde aquí un abrazo fuerte, doctor Peláez, para ustedes. No tenemos mucho tiempo. Para Claudita, una de las mejores mamás que hay en el programa, y Alexandra. En Medellín, a todo el equipo de Medellín y a nuestro grado desde el alma. Están en Cartagena. Sí, doctor Peláez, este chiste es buenísimo. Lo manda un Fernando González Pacheco. Ah, vea. Sí, ve, participando de él. Él quiere que nos vaya bien, porque él también dice que, como usted decía, somos una vanidad de este programa. Ustedes tienen la vanidad del cuentahuesos. Bueno, a ver. Otra vanidad que no tienen los otros, doctor Peláez, que hay que sacarla adelante. Miren que un técnico de fútbol, hablando con los jugadores. Sí. Les dijo, oye, hoy vamos a practicar natación. Eso nos sirve para aflojar músculos y ejercitarnos todos por completo. Y un jugador, ay, profe, yo no sé nadar. No, no, fresco, los troncos flotan. Ah, vea, está bien, muy inteligente. Sí, sí. Uy, falta eso. Por fin, por fin. No, seguro. Si estuvieras en la Peláez, se van a tener unas diez niñas. Diez niñas hermosas. ¿Ten alguna universidad? Del colegio. Luis Amigo. La Universidad Luis Amigo de Medellín, ¿cierto? Sí. Supieron lo del doctor Peláez y se vinieron en un motivo de desagravio y respaldo. ¡Viva el doctor Hernán Peláez! Pero voy a una pregunta, miren, señor. ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Está prohibido. Bueno, a ver. ¡Ay, mamá! Señor, el chiste. Háganla. Mucho gusto, doctor Peláez. Háganla reír. Para usted. Hola, Rizaloca. ¿Qué le ha pasado, señor Díaz? Con Pedro, ¿cómo la va? Un cordial saludo para Rizaloca, para Pascual, no viene el público que tenemos. ¡Viva el doctor Peláez! Bueno, mire, mire, señor. ¡Ay, Dios mío, hombre! Ahora sí, doctor Peláez, aquí está el chiste. ¡Viva los narradores deportivos! ¡Viva los humoristas! Bueno, señor. Ahora sí, el humor. Sí, ahora sí. Para el doctor Hernán Peláez, para la hija de Diana Calderón, igualmente para la hija de Diana Calderón, igualmente para una del programa, la hija de Claudia, igualmente para Viviana, para Regipo Lulú, para Chaparro, para el maestro García Sábal, para Rizaloca, y para ese gran libretista que se llama Pascual, hoy está allá en la ciudad de Cartagena. Para todo Cartagena, un abrazo. Este chiste, precisamente, que lo envía también Pacheco. Vamos a ver si las niñas se ríen. Que vamos a ver si las niñas se ríen. ¡Ja, ja, ja! Ríense. Ya se están riendo, doctor Peláez. ¡Tiene conductadas totalmente! ¡Pedro! ¡Pedro, doctor Hernán Peláez! ¡Pedro, hombre! ¡Pedro, señor! Jueves de esta semana apenas ha trabajado dos horas. No, esta semana ya viene, director. Viene el día que... Sí, dos horas, el día corto, el día corto. ¡Ah, bien, Dan Lambón! Bueno, ¿qué entonces? Bueno, ahora sí... Sí, sí, ya. El chiste, doctor Peláez. Imagínate que había una viejita que no escuchaba. Sí. La viejita no escuchaba. Entonces el yerno salió. Entonces el yerno salió a dar una vuelta. ¿Y qué es Pascual Gaviria? ¡Bien, Dan Lambón! ¿Qué hubo, hombre? Bueno, no hubo chiste. No, no, aquí está el chiste, doctor Peláez. El yerno vivía con la suegra. Entonces la suegra casi no escuchaba. Y la suegra se fue a dar una vuelta. Como a las seis de la tarde, seis y dos minutos, la suegra llegó a la casa. Y el yerno fue a abrirle así, con esa sonrisa socarrona. Y se le queda mirando y llega y le dice... ¿De dónde viene esta vieja arrugada, buena para nada, hablar carreta, cagalitrosa? Y dice la vieja, vamos a comprar un audífono. Sería bueno que la Comisión de Paz del Congreso dijeran que van a gastar 10.000 millones de pesos. Otra Comisión de Paz que nos digan sus funciones, sabiendo que hay una en Cuba, no nos crean tan huevos. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Que digan los congresistas, porque aquí tanto disfrutan, gastando en vez de ayudar a los que hay llevados del pueblo. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Dicen que 10.000 millones gastarán como si nada. Eso es bastante billete, no es cual es que el pueblo. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Compal, el Congreso gasta más plata que un galán con cinco amantes de Rochona. Aquí inventan comisiones en los distintos partidos, tan solo para pasear, todos esos malpados. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. ¿Cuándo será que esto cambia? Pues la verdad nadie explica. Que pidan tantos millones y se hagan los malpados. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. ¿Quién está cerca, García Sábal? ¿Quién? En dos horas, Augusto López Valencia recibirá la condecoración de la directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, Juan de la Cruz Posada, por los servicios a la profesión, a la sociedad, al departamento y al país. Bien merecido por Augusto López. Está la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa. Vamos a preguntarle en qué va esa congestión judicial, esa mano de cosas que están sin resolver. Ministra, ¿cómo le va? Mire, doctor Peláez, la congestión judicial va pues como para decir humor con ustedes en que se parece a la mujer de un traqueto. Todos la miran, pero nadie se atreve a tocarla. Ah, sí. La congestión, es así, doctor. Sí, sí. La congestión de los procesos judiciales se trasladó al hacinamiento de presos en las unidades de redacción inmediata, en la URI, en Bogotá, en solo una URI, hay 238 detenidos en un espacio que son tan reducidos que la verdad es que solo entra medio canal de televisión para que usted se haga una idea. Eh, hacinamiento, pues. Están tan apretados que un dolor de cabeza hace metástasis en los otros. No, no, no. Y aunque no hay camarotes, unos duermen sobre otros. Eso es verdad, eso no es chistoso. No, no, no. Pero eso es casi así. Hola, pero Pascual, no salimos de una, pues. Congestión, no. Se ha convertido, doctor Peláez, en un problema muy, pero muy grande. Hemos hablado de la cantidad de gente que hay en las cárceles esperando procesos, gente que no está condenada. Las URI son esa primera entrada al sistema judicial. Se congestieron, no hay dónde meterlos. Y uno ve las cifras. Mire, ustedes también me fueron dando palito, pero es que a mí me gusta mantener un bajo perciso. Yo sé, yo sé, sí, bueno. Ahora van a echarle la culpa a usted y la van a sacar, póngale cuidado de verano. Claro, porque este le anunció. No, señora, tranquila. Me dieron la cifra. Le iba a dar la cifra, doctor Peláez, de capturados el año pasado en Medellín, para uno hacerse una idea de cómo colapsa ese sistema. Veinticuatro mil personas fueron capturadas en Medellín el año anterior. Las URI no dan abasto, las cárceles no dan abasto y la fiscalía tampoco da abasto. Claudia. Señor. Hoy fue noticia Pachito Santos. Pues mire, Gustavo Gómez, quien trabaja acá en nuestra cadena en el programa de la mañana y en su programa de las diez de la mañana, se lo preguntó abierta y directamente en el Twitter. ¿Ah, sí? Le dijo, oiga, aquí entre nos, Pacho Santos, usted será candidato presidencial, cuente a ver. Y Francisco le contestó, sí, Gustavo, vamos a recuperar la confianza que se ha perdido, la seguridad, el diálogo con los ciudadanos y el Estado austero. O sea que el hombre sí se va a lanzar. Y hoy estuvo también en entrevista en la silla vacía. ¿Ah, también? Le preguntaban los, simplemente la gente que lee la silla vacía, haciéndole preguntas y el hombre respondiendo. Y borró el trino de ayer. ¿Y el de ayer qué era? El trino famoso del nombramiento del Papa. Que por eso no habían nombrado un Francisco para que la iglesia retomara su rumbo. Le dio pena por la noche y lo borró. Le agradezco mucho, Álex, me escribe, hombre. Los humoristas de su programa cuentan chistes muy babos, pero son buenísimos. Sí, él sabe buenísimos. Ve, doctor Peláez, ¿será verdad esto que mandan aquí? ¿Qué le mandaron? Que Roy Barreras le pidió al nuevo Papa que lo nombrara ministro, aunque fuera ministro de Dios. Eso es capaz. Pero no, mire, hay humor. Se fue. Bueno, entonces aprovechemos. Estoy acá, estoy acá, doctor Peláez. Ah, no creí. No me moví. Es que estás hablando de la canción. No, vaya para casa. A ver. ¿Dale, vas a ver? Ahora sí ya prácticamente todo es cierto. Rik, rik. No, para darle las gracias a García Sábal, doctor Peláez, que es que ayer nos invitó a comer acá en Cartagena. ¿Y es que también está en Cartagena? No, 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 no. Yo tengo el don de la ubicuidad, doctor Peláez. Usted tiene un torcido ahí en Cartagena. El don de la ubicuidad. A ver, señor. Él nos invitó al portón de San Sebastián. ¿Y ustedes felices con la canal? No, la verdad, nosotros teníamos mucha pena, doctor Peláez, pero pues ahí nos comimos una bobaíta. Bueno, a ver. Eso no es gratis, espero cuando les cobre. Pena cuando le estén cobrando. Bueno, a ver, señor. Ay, que a propósito que... ¿Qué qué? Que estaba, un tipo que estaba... ¿Dónde el viaje? ¿Sí? Un tipo que... ¿De Pedro? ¿Un tipo que estaba qué? ¿Dónde el viaje? ¿Dónde el viaje? ¿Dónde el padre? ¿Dónde el padre, hombre? Pedro. 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 Es que sí, lo de doctor Peláez. Bueno, el subconsciente, doctor Peláez. ¿Dónde el padre? El inconsciente. ¿Dónde el padre? Te le dije, padre, padre, es que he caído en el pecado de la carne y de la gula. Hijo, pero es que tranquilo, que el que peca y reza empata. Sí, pero es que estoy perdiendo por goleada. Ah, a ver usted. Sí, a ver. Doctor Peláez, este siste, lo manda Fernando González Pacheco. Muy bien. Imagínate que las calaveras viendo partido de fútbol en televisión, unas calaveras. Sí. Y tú una calavera le dice a la otra, oye, qué ironía, y la otra. Así como hablan las calaveras, Claudita ha habido las calaveras. Sí, pero por supuesto, todos los días. Y tú una calavera, todos los días. Y tú otra la calavera le dijo, oye, estaban viendo el partido de fútbol en televisión. Y yo, oye, qué ironía, y la otra, sí, oye, ¿de qué? Digo, pues que tú y yo estemos viendo televisión en vivo. Eh, vea, a ver. Pregunta a una gente que... ¡Por fin, por fin, por fin se van a viajar! Don Garbis y Rizaloca. Nada, 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 se calmar. Aquí le mandan un mensaje a Rizaloca. Señor. Rizaloca parece el perro de Pavlov, no sé quién es. Solo funciona cuando suena la música. Un psicólogo, doctor. El síndrome de Pavlov. Sí, que la campanita cuando ya están... El con los condicionamientos. No, el conductismo. No, el condicionamiento. Bueno, mire, señor, a ver usted. ¿Le funciona igual? ¿Se le pone un plato de comida? La campana actúa. Sí, entonces le tocaban la campana y el perro le acababa a comer. Y si no tocaba la campana, no aparecía el perro. Y sacaba esa vaina. Bueno, la lengua. Señor. Y Rizaloca, ¿qué hace? Y de arroca. Bueno. Bueno, imagina que pregunta una oyenta, doctor Peláez, si la polla del doctor Peláez aplica para el baloncesto también. Claro, porque él es un gran locutor deportivo. Mira, señor. Del mejor, el mejor que tiene. Dele, a ver. ¿Qué pedrita, Lizán, no le apoye el viejo? Hoy puse ganando millonarios 2-1 al Oruro. Le puso ganando millonarios 2-1 al Oruro allá en Bolivia. Ahora sí, cuando ustedes ordenen. No, ya, señor. Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. Pregunta capciosa. Rizaloca. ¿Qué qué? ¿Por qué un plato tolimense se fue al psiquiatra? ¿Por qué un plato tolimense se fue al psiquiatra? Porque está mal. Vea, ¿sabe qué? Seguimos en la compañía de los tres reyes. Realmente, la cantante puertorriqueña Virginia López es quien los bautiza con el nombre de los tres reyes. Con ella grabaron, por supuesto. Pero su primera producción la hicieron en 1954 en Monterrey, México. Los tres reyes almanaque. Grita que te espera. ¿Cuál puede ser, Gardia Zaval, una noticia? Pues, doctor Pelaez, da rabia decirla. ¿Qué? Usted conoce al Charrito Negro. Sí, sí. Lo ha oído. Vive en Tuluá, ¿no? Bueno, el Charrito Negro tuvo que salir el lunes de esta ciudad. ¿Por qué? Porque no resistió la extorsión. Él tiene un estudio de grabación. Tiene un estudio de grabación y ha vivido en Tuluá. Claro, hombre. La extorsión lo azotó. Y él se negó a pagarlo, como lo deben hacer todos los ciudadanos. Entonces le amenazaron su familia. Tuvo que salir con ella. Que sería muy bueno que el señor general León Riaño y el señor ministro de Defensa Juan Carlos Pizón se enteraran quién es el Charrito Negro. ¿Y qué significa para una ciudad que la gente tenga que irse por la extorsión? Una noticia, Pascual. Hablando de Pacific Rubiales, puede ser los resultados del año 2012 que se entregaron ayer mismo. Crecieron la producción de petróleo, creció un 13% el año anterior con respecto a 2011. Las utilidades netas de la compañía llegaron a 528 millones de dólares, un poco menores que las del año 2011. Y crecieron también en la cantidad de barriles disponibles, o sea, en la producción que está por venir en sus reservas. Muy bien. Una noticia. Sí, señor. Urgente. Carrera 24, calle 72 en Bogotá. Hay un semáforo dañado, ha habido un trancón gigantesco, ya van cuatro choques y no se aparece nadie de la policía a poner otro. Estamos para orientar los 7 de agosto terminando, la avenida de Chile 72 con carrera 24, zona difícil. Bueno, Claudia, una noticia. Una noticia tiene que ver con la Contraloría General porque finalmente, yo que conozco esa vía, sé por qué se lo digo, doctor Peláez, destapó responsabilidad fiscal en una concesión vial del sur. Estoy hablando de la construcción de la vía Rumichaca-Pasto. Encontraron que hay 19 hechos irregulares, entre ellos altísimos grados de incumplimiento, atrasos en la ejecución. Y oiga esto, un presunto detrimento patrimonial por la cuantía de 164 mil 600 millones de pesos. ¿Hay contratista? Sí, señor. Hay contratista. Esto, la responsabilidad de esto tiene que ver con deficiencias administrativas de control y falta de seguimiento por parte del INCO, hoy la agencia de infraestructura. Pero déjeme, yo le averigüe exactamente cuál es el concesionario porque no me acuerdo. Muy bien. Un consorcio. Consorcio, perdón. Está, don Héctor Eli. Interventoría PIB. Muy bien. Don Héctor Eli, ¿cómo le va? En el Parlamento Andino seguimos en clave. Por eso no estamos trabajando. Saludos a doña Marina, enfermera ella. Mire, ¿qué le parece? Doctor, y gurúyes, encantado de saludarte. ¿Usted conoció los propósitos que se fijaron en el actual gobierno? ¿Nuevos propósitos? Pues doctor, ahí vi que mi presidente Santos juntó a todos sus accesores avionados. Asesores, sí. Sí, señor. Y tuvieron una idiota. ¿Cuál? Trabajarán bajo el eslogan de país justo, moderno y seguro. No, 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 no. Eso deben estar amando una rutina para sábados felices. No, tampoco. Diría Risa Loca. No, señor, no. No. Ya les dijeron que son los mismos tres huevitos de Uribe. ¿Ah, sí? Sí, pero con un nombre distinto. Doctor, interrumpo un segundo aquí al honorable parlamentario Andino, doctor Eli Rojas. ¿Qué le pasó a Roy ahora? Habla Roy Bargeras, presidente del Senado y además panelista de esta noche. Sí, sí, bueno, ¿y qué? Dígalo a mi nombre. Esa señora Ángela Robledo es una vieja chismosa. Señor, ¿cómo? Convidiosa, validosa, porque no la llevé a La Habana. Por eso fue que salió a decir esa cantidad de sandeses que les dijo a ustedes. No, ella dijo que había 10 mil millones en el presupuesto. No, no es cierto. Mira, doctor, esa plata que se va, no a gastar, sino a invertir, porque es invertir en la patria. Es una patria de un organismo que se llama Cooperación Internacional a través del PNUD, PNUD. ¿Para qué la señora Garan? Señor. ¿Puedo decir que sí? Bueno, ya. Ya, que esmosa. Señor, ya, 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 muy bien. Continuemos, doctor. Sí, mire. No, pues, mandó a decir que se quedarán en el poder hasta que consigan la paz, el doctor Santos. Es decir, ahí usted entiende que si hay reelección él se quedará hasta que se firme la paz. Sí, porque es que después, como dijo Robledo, le toca con el ELN, con los Paras, con las Bacrín, con Pascual Gaviria y familia, mejor dicho. No, doctor Elín. No. Yo creo que le toca una cosa más berraca. ¿Cuál? Cuidar la paz. Ah, sí. Una cosa es firmarla y la otra. Porque si no, pasa lo de la Bacrín. Sí. El cerebro se derramó en prosa. Señor. Usted García Sábal, con eso. No. Cuántos piscos murieron con esa explosión de sabiduría. Señora, tranquilo. Es más difícil esa que la firma. Oiga, lo otro peor. Ahí sí se le salieron todos esos grises que tenía. Bueno, ya, señor. Gracias. No, estos orientadores de opinión. Plinio Apuyer, Leyo García Sábal y Carlos Lleras Restrepo. Creo que es más Apuyer lo que ya Sábal. Y Claudia Morales López Miquel Senado. No, hombre, señor. Vea, señor. Isla Gandy de la radio. ¿Tiene humor? ¿Ya ve que sí? No, que sí. No, es la Isla Gandy. Como Alexandra. A ver, Alexandra. Usted es una mujer pensante. Usted tiene humor andino. Claro que sí. Todo lo que hay es humor andino. Imagínate que llegó un señor de allí del lado de Ecuador. Pero ahí firmaron una hoja de vida y le preguntaron. ¿Cómo te llamas? Dijo Manolo. Y tu padre? Yo, igual. Dijo don Manolo. Dijo no, don igual. No, que tira. Mire, señor, tranquilo. Pero mire que aquí Claudia Lamprea me hace una observación. Claudia, y es válida. ¿Por qué nadie habla de los casi mil niños del colegio IPAR y del jardín infantil de la Universidad Nacional, los que se encuentran dentro del campus universitario y que están sin clases desde el 20 de febrero cuando comenzó el paro? Firma madre de estudiante, colegio IPAR. Lo mencionamos, doctor Peláez, aquí en alguno de los tantos informes que hemos hecho sobre el tema de la nacional. Estamos hablando de un jardín infantil que tiene aproximadamente 90 chiquitos. Funciona dentro del campus y un colegio, un colegio con primaria y con bachillerato que tiene más o menos 180 alumnos. Esos muchachos, por obvias razones, no pueden seguir en el jardín al cuidado de sus profesores o profesoras y el colegio asistiendo a clases. Es decir, están en las mismas del resto de estudiantes de la universidad. Está en la línea Aníbal Gaviria. Señor Gaviria, ¿cómo le va? Muy. Sí, mire. Buenas tardes, les habla Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín. Es que, Pascual nos dio un dato, ¿24 mil personas capturaron el año pasado? Sí. Sí, les quiero contar que el año pasado capturamos a 24 mil delincuentes en Medellín. Sí. Y ustedes parece que no escucharon a Hillary. ¿Qué pasa con Hillary? Pues que ella ha hablado bien de Medellín. Además, 189 cabecillas de los combos y 17 millones 600 mil dosis personales. Ah, de droga. Sí. La lista de los capturados son... No, no, no. No, suficiente. De Pascual. De crimen. No, pero estos 24 mil fueron judicializados. Permítame. Esa es la cifra que hay que mirar y esa es la cuenta que hay que hacer, porque esas capturas, yo creo que en un 70, 80 por ciento de los casos no terminan en un proceso real y menos en una condena. Alexandra. Señor. Aclaremos el Twitter de la luciérnaga. Es arroba la luciérnaga. Ese es el Twitter oficial. Ese es nuestro Twitter. Hay muchos que se parecen. Sí, pero... Pero digamos que el oficial es arroba la luciérnaga. Y ahí también tenemos nuestro blog donde pueden encontrar todos los audios a través de la página de Caracol. Y hay un Twitter pan. Así es, Hernán, a esta hora nos conectamos con todos los twisteros que nos están siguiendo. Ok, retomo. Sí. También nos pueden encontrar en la página www.caracol.com.co y pueden también escribirnos a arroba Twitter pan con M porque con N ya está, Hernán. Twitter pan con U, sin W, Twitter pan. No, tenemos 1,707 seguidores de un García Sala. Ah, a usted no le crece eso. ¿Quiere que le crezca? No, sí me crece, sí me crece, sí me crece. Señor, señor. Lo que pasa es que contigo no, que no me está siguiendo. Bueno. Hernán, bueno, tenemos 1,707 seguidores y saludamos a las personas que nos están escribiendo la cuenta de Twitter pan. Nos escribe Juan Carlos Córdoba, Martínez Julián, nos escribe también Tocallito Poveda, nos escribe Ricardo Baena, Alexis Zavala, Dana Pérez, mucha la gente que se conecta. ¿Y ha escogido algunos? Tenemos algunos de nuestros twistes. Ah, a ver. De nuestros twistes ahora que... Pero muchos sí son solidarios con ustedes. Son solidarios y nos escriben, nada más pues nosotros también estamos constantemente, Hernán, reteteando pues todo lo que llega. Reteteando. Bueno, déjelo. Ok, la idea es convertirnos en opinión later. Estamos también... Hernán, no me dejan. Igual, bueno, algunos de nuestros twistes que estamos escribiendo para que se conviertan de pronto en hashtag. Hashtag. Ok, bueno, hasta ahora... Retome. Retome, papito. Ok, retomo. No, numeral, numeral millonarios me enseñó, numeral es algo imposible y numeral se vale, son los tres has black que hasta ahora están manejando. Ok, retomo. Algunos de nuestros twistes, Hernán. Sí. Arroba Chávez. Empecé como Terminator y ya voy en la momia. Sí. Arroba Francisco I. Para los de Valle de Upar, soy Francisco el Hombre. Ah, bien. Arroba Policía de Medellín. Capturamos dos combos, combo de hamburguesa y combo de crispetas. Ajá, entran esas grabas. Arroba Aníbal Gaviria. No sé si quiero ser un colombiano ejemplar o un ejemplar de colombiano. Y por último, arroba Benedicto. Las empanadas argentinas ahora vienen con carne y papa. Ah, qué bueno. Mire, Pascual, el dólar hoy en Colombia, ¿qué pasó? Perdió un peso, ya bajó de 1.800, se robó a 1.797. El café cayó un poco, 1.38 dólares la libra. Y el euro ganó 4 pesos, cerró a 2.338. El azúcar en Londres siguió subiendo lentamente, 26 centavos de dólar con 86. En Nueva York se mantuvo en 18 centavos de dólar con 84 la libra. El café, la federación pagó menos que ayer, 507.375 por la carga en Chinchina. 2 dólares con 99 el barril, el bren bajó más a 108.4 centavos. Bueno, y tenemos indicadores de... Cualquier cosa. A ver. Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de saludos. Saludos, saludos. ¿Cómo les parece que la reina de Inglaterra, Isabel II, nunca saluda ni se despide? La señora dice que se ahorra tiempo y protocolo. Y en un documental sobre su vida, llamado Our Queen, dijo que además tiene un cojín que dice, Mola se reina. O sea, rico se reina. Como quien dice, Hernán, esta señora se cree, o que se cree mejor, que acaso tiene corona. Otro con escaracol, con una señora nada saludable. ¿En qué irá la elección del nuevo gobernador del Huila? Doctor. Sí, señora. ¿Puedo meterme aquí? Bien pueda, si tiene el dato. ¿Cómo le parece a usted, don Gardicito, don Pascual, que puede haber... La verdad es que estamos preocupados. ¿Por qué? ¿Cómo puede hacer un departamento para progresar si acá rato viven cambiando el gobernador? Yo no sé, doctor Peláez, si alguno sabe de la marranada. Lo cierto es que habrá candidato para ir para las elecciones de gobernador del 2014, doctor. O sea, ¿vamos a estar así? No, va a haber un candidato único. No se inscribieron más. ¿A no más? Nada, es amigo de alerta. Es muy amigo del doctor Iriarte. Doctor Iriarte, sí, señor. Sí, es muy amigo de alerta. ¿Y entonces, es que es bueno o malo? Bueno, eso es muy reconstituyente para el Huila. Es bueno. Doctor, si han echado los cuentagüesos como una alerta, eso es malo. Yo creo que sí. Bueno, para el policía no es que yo soy amigo de alerta, lleve. Sí, oiga, ¿cómo le parece que el INPEC confirma que está, el INPEC, perdón, que está trabajando en forma conjunta con autoridades de salud para evitar proliferación de varicela en el Buen Pastor? Cuarenta niños menores de tres años que acompañan a sus madres en el pabellón cuatro del penal fueron entregados a sus familias como mecanismo de prevención. Varicela en el Buen Pastor. Oiga, doctor, ahora que estábamos hablando del Tolima, que hay muchos arroceros, el ministro de Agricultura y en asocio con Fede Arroz, la Asociación de Molineros, dijo que se llegó a un acuerdo en Villavicencio para evitar el paro de arroceros. Y es un trabajo en conjunto que se hizo con los que le mencioné, con la Junta Directiva de Fede Arroz, con todos, doctor, para que se sepa entonces. Y el tema, pues, el apoyo para el plan de tecnología AMTEC y la persecución al contrabando, doctor, de arroceros. Doctor Peláez, oye este dato. La acción más desvalorizada al cierre de la jornada hoy en la Bolsa de Valores fue la de Pacific Rubiales. Ah, ahora sí nos cogió. Bajó a 4.19%. Eso también es culpa de nosotros. ¿Y eso es culpa de quién? De nosotros. No, es culpa, y los de Pacific lo saben muy bien, de tener un abogado bocón. Mire, señor, entonces, según eso, si se cae, ya suben. Ah, por supuesto. O dejan de caer. Mejor si no habla tantas bocas. La gente estaba pendiente del fallo. Se sabía que el fallo iba a marcar si la acción subía o bajaba. Sí, también estaba escrito. Dejemos ahí, porque es que hay una pregunta de Corte Vallenato. ¿Qué es lo que pasa con María del Pilar Hurtado? Después de que le concedieron la libertad a Bernardo Moreno, que está por el mismo rollo de las chuzadas. Recordemos que María del Pilar Hurtado tiene una orden de captura desde noviembre del año anterior. No se ha presentado esa orden de captura. Fue prorrogada. Un año de prórroga tiene. Y no han cambiado las condiciones de reclusión ni de participación en el juicio como cambiaron las de Bernardo Moreno. Lo que dijo el juez es que habían cambiado lo que estaba pasando en el juicio. Ya no había ningún peligro de que él incidiera en el proceso o no respondiera. Y por eso le dio la libertad. Y María del Pilar Hurtado no ha llegado. Y por eso sigue su orden de captura en Colombia. Pregunta. Don Gardis Likero ven a contestar si el gobierno pudo cumplir al final todas las promesas que aquí vimos que le hizo a Providencia y a San Andrés. Pues no sé si esto será para morirse de la risa o para valorarlo, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha informado que invirtió casi 300 millones de pesos para aportar 148 kits de seguridad marítima a pescadores de la isla dentro del plan de defensa del mar en que está empeñado este gobierno. Claudia, nos escribe Carlos Villota. Dice, caso Ipiales Pasto. Desde hace cinco años se está esperando la construcción de un puente entre Ipiales Rumichaca. La plata se perdió. Doctor Peláez, usted no se imagina lo que es transitar por esa carretera y en general por las carreteras del departamento de Nariño. Bueno. Además que es que a nadie le importa Nariño. Tiene todos los componentes de inseguridad paramilitares, guerrilleros, narcotráfico, todo. Y a la gente no le importa. Contrabando. O a los que gobiernan la zona y nunca se han hecho nada por el departamento. A eso me refiero, porque por supuesto sus habitantes sí que son los que padecen los problemas todos los días. Analfabetismo, prostitución, baja escolaridad. Bueno, todos los indicadores en Nariño son realmente dramáticos. ¿Qué pensar con esa gente tan buena? Nadie les pone cuidado. Espérame que tengo... Sí. Explíquele a los oyentes el problema que hay entre el bordo y Chachagüí. Ay, miren, García Sábado. Ah, no. Ya le mando el mapa para que me marque, porque es que hay un Twitter de última hora. Sí, a ver. Hernán, última hora. Uno de nuestros followers nos está... ¿Qué? Los seguidores, sí. Followers, sí. Retomo. Ricardo Baena, que vale la pena mencionar, Hernán, dice así. Habemus Papam es suramericano, jesuita, ingeniero químico y apasionado por el fútbol. ¿Quién es? El doctor Peláez. Mire, ¿qué habrá detrás de los anuncios del presidente Santos sobre lo que queda de su gobierno? Lo preguntó Héctor Eli, lo canta Revolcón. ¿Qué será lo que quiere Juan Manuel? ¿Qué será lo que quiere Juan Manuel? En los discursos que vota hoy es muy común que meta, cuánto tiempo quiere estar, ya la reelección lo inquieta. ¿Qué será lo que quiere Juan Manuel? ¿Qué será lo que quiere Juan Manuel? Que se va cuando Colombia tenga una paz visible, cuando todo esté perfecto, pero eso aquí es imposible. ¿Qué será lo que quiere Juan Manuel? ¿Qué será lo que quiere Juan Manuel? Todos empiezan diciendo que no son sus intereses, pero el tiempo va buscando a ver si el periodo crece. ¿Qué será lo que quiere Juan Manuel? ¿Qué será lo que quiere Juan Manuel? Como aquel que está bebiendo que aunque el rogado sea así, dice el último y nos vamos, y de ahí no lo para nadie. Hablemos de fútbol, ahí está Juan José Peláez, ¿cómo vio usted la derrota del Medellín, la goleada que le metieron? Muy buenas tardes, Tocayo Salomio, esto es ya para usted y para todos los oyentes. Por eso la verdad, esa goleada de 5-2 que le pegó el Nacional al Medellín, muestra que el Medellín es un equipo que todavía le falta mucho. Y el Nacional que jugó con un 4-4-2 con dos volantes en línea, y carlileros que suben y bajan por los costados, y totalmente perdido en el medio campo el Medellín. Y la única vez que se encontraron fue cuando les entregaron los uniformes. Imagino que voy con tanto el técnico del Twitter, Pascual Gaviria. Ah, sí. Sí, porque le está ganando siempre al Medellín. Sí. Por opósito, hermano, yo también estoy por W Deportes. Ah, también. 5-90 en AM en Medellín. Ah, qué bien. La gente me sigue y me sigue. Sí, sí. Por lo hecho, Escobar narra. La Copa Postobón está marino, marino, su balance. Mi querido actor Peláez de la Sultana del Valle, 700 AM oxígeno. Caracol. Sí. Una Copa Postobón, doctor Peláez, con un millonario de la República que nada que ver, nada que legal al Santa Fe. Este millonario está más al lado que una moza de cipaquirado y ya qué horror. Sí. Sí. ¿Y el Medellín qué tal? Doctor, veo millonarios chupados cuando voy a ir con el Santa Fe. Me han chupado que Pepa Mamón en boca vieja. Bueno, bien. No voy a ir, doctor Peláez. ¿Y el Medellín qué? El Deportivo Independiente de Santa Fe gana en la Liga Postobón, gana en todos los torneos en la Copa Libertadores. Por lo menos en este momento el Santa Fe está sobrado. Más sobrado que comida de perro. Bueno. Qué horror. El Juro, como dicen por ahí los costeños, está llevado, doctor Peláez. Sí. Más llevado que un chupo de trillizos. Sí. Qué horror. Mientras que la situación del Deportivo Independiente de Medellín, el equipo de Risa Loca. ¿Qué? No gana, doctor Peláez, lo golearon. Sí. La situación, hay que decirlo, por lo menos así lo veo yo, que empieza a hablar feo a Ediondo. Huele más feo que la jeta de un borracho amanecido, diga. Bueno, señor. Sí, querido doctor Peláez, venidomellán.com.co, el par se habla al radio. Hombre, el Pecoso Castro ni más. Voto Penal Nacional de Uruguay. ¿Voto Penal? Voto Penal, minuto 22. Pecoso, ¿qué ha habido? Que acá el doctor. Ah. Doctor, cordial saludo a usted, a Chemitas y a todos los de la mesa de trabajo, a las reinitas. Sí. No, yo estoy feliz, yo estoy que brinco en una sola pata, como diría Navarro, doctor. ¿Por qué? Me llamaron del Real Madrid. ¿Ah, sí? Sí, doctor. Sí. El Real Madrid, eso es una ferretería que queda aquí a la vuelta de la casa, doctor. ¿Y para qué lo llamaron? Es que me gané una licuadora. Ah, ya, ya. Sí, sí, el problema es con qué hacer jugo, doctor. Ah, no. Con qué hacer el jugo. El sobrino, que ese escándalo por allá, doctor. El sobrino dice que no hace sino preguntar por mí de varios equipos. ¿Ah, sí? Sí, doctor, un equipo de abogados de Procrédito y un equipo de deudores. ¿Qué cosa? Bueno, sí, doctor. Pero dice que el Medellín está preguntando por usted. ¿El Medellín? ¿El Nacional o el Medellín? El Deportivo Independiente Medellín. Ah, pero es que ese equipo está muy bien. No, claro que allá me tocaría competencia de Pascual, que es el técnico de Nacional. ¿Pero usted qué haría lo primero en el Medellín? Lo primero, pedirle el gran favor, doctor Arrizaloca, que se vuelva de otro equipo, doctor. Sí. Ese es el que tiene el equipo engranao. El equipo no corres por culpita, Arrizaloca, doctor. Hernández y Abiafar, y le dijo, ¡Hernández, corre! ¡Deja esa cara de angustia! ¿Y qué le grita a Pardo? ¿Y a Pardo qué? ¡Pardo, levantá la cabeza! ¡A Pardo, retiáte! ¡No, pues vamos! ¡No, deja Pardo! No le vaya a decir, ¡Pardo, corre! No, porque el tipo ahí corre. ¿Quién quiere que no le diga Pardo? Corre mal, pero... ¡Pardo, frená! ¡Pardo, frená! ¡Hace dos horas se te acabó la cancha, Pardo! ¡Talbago, señor! Doctor Penáez. ¡Qué horror! A ver, doctor Penáez, la buena noticia de hoy de la Vuelta a Colombia, me decía, Bueno, la tira noticia es que arrancará de Quito este año. ¿En el Ecuador? Sí, señor. En el Ecuador, sí, señor. Muy bien. Arrancará el 9 de junio, terminará el 23 de junio. Ya había arrancado en el 91 desde Quito. A la carretera de Claudia. A las 5.41 minutos, vamos al llano colombiano. ¡Upa, llano! ¡Sí, señores, el llano es lindo! Hoy le pregunto a Claudita para que mi llama encienda. Y aunque tengo muchas dudas, espero que me comprendan cuál es la buena noticia, que hoy se vuelve la encomienda para la gente de Arauca con respecto a la vivienda. ¡Zumba de camarita! Pues está a punto de cambiar el paisaje araucano, doctor Peláez, porque el ministro de Vivienda acompañó la firma del contrato de obra para viviendas gratis en ese departamento, en Arauca. Este es un contrato que asciende a 26.790 dólares. Claudia, fíjese que usted contaba y describía lo que pasa en el pasto, pero hay una pregunta peor. ¿Cómo hacemos para que alguien le pare bolas a Yopal en el Casanare? Dos años con promesa de acueducto y nada de nada. Nadie se acuerda de Yopal en el Casanare. Aquí me escriben. Pero sobre todo cuando estábamos en algún momento en Revista Semana tratamos el tema y lo que más resulta agobiante del tema, doctor Peláez, es lo caraduras que son las autoridades en esa ciudad y en general en el departamento, porque no tienen ningún problema en tirarse la pelota. No, pero mire, aquí me precisa Javier Muñoz. Pasto Rumichaca, la interventoría inicial la tuvo el grupo Nule, pero no la ejecutaron porque se destapó el escándalo en Bogotá. La obra, dos años, no tuvo interventoría. Ingeniería civil de la Universidad de Nariño no aceptó ese chicharrón. Ahí está la explicación. Pasto Rumichaca, abandonado. No, es una vergüenza. Y el nombre del concesionario, ya se lo tengo, de la vía, es de Vinar S.A. Qué verdad. Y la interventoría la hace el consorcio Interventoría P y B Interventoría. Bueno. Ustedes que están hablando de vías, ¿ya dijeron algo de la Panamericana vía Cali? No, señora. No, hasta ahora no. Vía Cali-Jamundí, por caída de árboles y fuerte aguacero, taponada. Ya. ¿Quién? Señor, hay una pregunta. Y hay humor, doctor, cuando quiera. No, ya. No atraviese las bestias que hay pregunta. Señores, cacho, la manga, le vuelto, le vuelto, le vuelto. ¡Campanillas, señores! Le pregunto a García Zábal, un excelente y admirado señor. La pregunta es muy sencilla, respóndala, por favor. ¿Cuál es aquella condena que dictaron sin temor por aquí en el Cajajare contra un exgobernador? ¡Zumba de camarita! Bueno, el doctor Peláez acaba de hablar del Cajajare y de sus dolores de cabeza. Pues ahora, a quien fue gobernador por un poco de tiempo, Whitman Erney Porras, fue condenado a 18 años por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por haber ingresado 63 mil millones de la liquidez de regarías petroleras en seis patrimonios autónomos de Fidupetrol y Fiduagraria. Era una modalidad de inversión que no estaba autorizada por la ley. Hombre, hay un detalle. El Día Mundial del Agua será el día 22 de marzo. Sí, señor. Bavaria ha querido sumarse a esta celebración. Van a realizar simultáneamente el sábado próximo en Bogotá, Cali, Itagüí, Cartagena. No sé exactamente qué tipo de celebración. Ah, es una jornada de voluntariado de empleados de Bavaria y sus familias, quienes apadrinan árboles nativos en el humedal de Córdoba, al norte de Bogotá, debe ser. Bueno, el Día del Agua, y nosotros hablando falta de agua en Yopal. Hombre, está... ¿Cómo es que se llama el Danellis? El Danellis Mosquera, alias Carino. Señor. Buenas tardes. Señora, ¿cómo le va? Compañero guerrillero, desmovilízate con una desmovilización. Pero mire, la está... ¿Es una cuña? No, la estoy preguntando. ¿Le están acusando de otros delitos? Hernán Peláez. Sí. Yo que ahora hablo más mejor, no entiendo por qué la justicia es grosera conmigo. ¿Por qué? Dicen que me imputaron cargo... No, imputaron, imputaron. Sí. Yo sí decía que había un verbo consonante con una esdrújula cerrada. Bueno, sí. Me imput... Imputaron. Esa cosa, los delitos de reclutamiento, fusilamiento y desaparición forzada de menores. Rebellión, la del yoe, terrorismo, homicidios, extorsión, desplazamiento, entrenamiento para actividades ilícitas, secuestros y empleo, comercialización y almacenamiento de minas antipersonales. No, no, no. Menos mal que en mes nada grave... No, no, nada, sí. No, todo eso lo perdonan en La Habana. Ay, yo me alcancé a asustar, García Sábal. No, no, no. Yo creo que... No le conviene. Ay, cual amos, tu pago como quieras. Yo te doy lo de tus ordinarios como quieras. Oye, pero Pascual, le metieron todo lo que había que meterle. ¿Todo? ¿Y tiene dos condenas vigentes ya? No, no. Me la metieron toda. Señora, permítame que hay humor. Humor colombiano en caracol. Con la primera pareja, el primer frío de la radio. Riza loca, alerta, don Gedianda. Buenas tardes, Riza loca. Don Pedro, ¿cómo estás? Salud, mi salud. Mi cabezco, mi estreme, saludame. Hay un churrito. Hoy sirve almorzando. ¿Habrá gente que pague para verlos a ustedes tres? Sí, señor. Sí, a ver, María. Y estamos montando un show entre los tres, doctor. ¿En qué? Un show entre los tres. Un espectáculo maravilloso. Un espectáculo. Pero la única exigencia es que lo presente el primer comentarista en la radio colombiana. ¿Por qué no llama a... ¿Por qué no llama a... A ver, señor. Salude, me riza loca. Usted cada vez que me saluda viendo dos aquí a... Bueno, señor. Pero aquí sí hay, don Pedro, en serio. En Cartagena, claro. Bueno, en Castillo Mola, ya lo esperes. Señor. Invitado. Ah, bueno. Lo sabía, vea. Vea que lo sabía. Este chiste que lo manda el Mono Sánchez. Sí. Que iban seis vampiros en un topolino. ¿En qué? ¿Seis vampiros? Seis vampiros. Sí, seis vampiros en un topolino, borrachos. ¿Por qué no es como un tío? ¿Cómo quién, a ver? Como el... Sí, el manito. Sí, el manito. Bueno, y entonces... Bueno, iban seis vampiros. ¿Cuál está calladito, no? Sí, no, muy serios. ¿Vampiros? Iban seis. Y los paró el policía de tránsito. ¿Cómo van, Seymanol? A ver, le voy a hacer un comparendo. Le voy a hacer un comparendo. A ver, nombre. Dice el primero. Van. Van qué? Vampiros. A ver, el otro, usted. Nombre, Otto. Otto qué? Otto vampiros. El otro, nombre. Iván. Iván qué? Iván tres vampiros. Nombre, Jackson. Jackson qué? Jackson cuatro vampiros. Nombre, Elkin. Elkin qué? El quinto vampir. No, 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 ya nomás, pues no, no. El que sigan jodiendo con eso, con el nombre. Entonces ya ahí sí, los voy a meter a la cárcel y todo. A ver, nombre. Camilo. Ah, muy bien, muy bien. Camilo. Camilo qué? Camilo sexto vampir. A ver, usted, hombre. Alerta. Señores. Doctor Peláez, en el libro de curiosidades del Doctor Peláez. Imagínate que, casualidad o no, el nuevo pontífice escogió el nombre de Francisco y San Francisco de Asís es el protector de los animales, Doctor Peláez. Y recuerde que una gaviota se posó en la chimenea en el momento en que iba a ser elegido. Qué curiosidad, qué cachetada la ignorancia, Doctor Peláez. Sí, sí, no, muy bien. Qué pataón. Qué pataón. Qué pataón. Pero no se sabe si se puso por San Francisco de Asís o por San Francisco Javier. Sí, de Asís. De Asís. De Asís, Doctor. Bueno, de Asís, a ver, hoy fue a celebrar una misa. Gracias. Qué buen aporte a la cultura, Doctor Peláez. ¿Qué fue a celebrar una misa? ¿A quién? Fue a celebrar una misa a la iglesia de Santa María el Papa y de vuelta en un carro, que no era el número uno, se bajó en la residencia o hostal donde tenía la maleta y había dejado sus cosas antes del cónclave y él mismo pagó. Ese es el ejemplo para los que están en Cartagena, hay que pagar las cuentas. A ver. Hoy le sacaron. El más, por favor. Lo manda el amigo Carlos Eduardo Gutiérrez, Doctor Peláez. Y su padre trabajó 40 años en los ferrocarriles. ¿De Carlos Eduardo Gutiérrez? Bueno, ¿y entonces? ¿El padre de Carlos Eduardo Gutiérrez no? Del Santo Papá. Ah, perdón, es que estaba hablando de que el chiste lo mandó Carlos Eduardo Gutiérrez. ¿Y qué dice? De la empresa Servimos, dijo que el papá... Bueno, ¿y qué? Ahora sí, el chiste, pero sí, es que se encontraron dos tipos perezosos. ¿Dos qué? ¡Qué pelotas! Dos perezosos. Dos perezosos, pues. Dos perezosos. Entonces le dice el otro, ¿qué vas a hacer hoy? Y el otro dijo, nada. ¿No hiciste eso ayer? Sí, pero no terminé. A ver usted. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin se van a pasear. A ver, con el risa loca, por allá junto al mar. Doctor Peláez, saludamos a Corozo, que estuvo de cumpleaños esta semana, 34 años, ya cumplió Corocito. Bueno. Yo soy Corozo, Corozo, soy yo. Sus queridas novias, Jenny Paola y Cristina Ospina, le tienen un homenaje. Ya lo felicitamos, Pedro, los días que usted no vino. ¿Quién estaba preguntando? Señor, a ver, hombre. Por eso es que las niñas de la universidad le dicen, viejo Lambón. Bueno, señor. Y felicitaciones a este equipo de La Luciérnaga por el ECAR, el programa más oído entre 4 y 7 de la tarde. 4 de la tarde y 7, increíble. Es una bendición de Dios. Y cada día crece, crece, crece la audiencia como diría. Que dan la Biblia, por amor de Dios. Eso tiene que ver el Papa, claro. Bueno. Ahora sí, cortos, pero sabrosos. Bogotá, corresponde a la... Ay, señor, vive. No tenemos tiempo. Por favor, que me... ¿Cómo ves que me hacía? Bueno, nunca vaya a sacar. Me hacía un doctor Humberto. Me hacía un marido. Igualmente para todos los heridos que están queridos. Me hacía un doctor. El doctor Peral es un mejor locutor. El doctor Hernán Peral. Es la mona del programa que es Claudia. Marido de alerta. Atentamente, Lucrecia de Chema. Bueno, muy bien. ¿Y qué chiste le mandó? Ese joven no lo ha autorizado. ¿Qué chiste le mandó? Y es lo cual, ¿verdad? Hola, Manu. Este chiste, ¿verdad, doctor Peral es hablando en serio? Lo mandó para chiquito. Y dice... Fernando González... ¿Te imaginas que un señor iba manejando así su carro? ¿Cómo, cómo? Cuando... Por ir distraído, el viejo se estrelló. ¡Vaya allá contra un árbol! Eso fueron y lo recogieron con cuchara. Tuvo como 73 mil huesos quebrados. 73 mil huesos quebrados, dijo el diagnóstico. Exagerado. Bueno, 40 mil. Bueno, bajémosle. Bueno, ¿y entonces? El señor lo inclinaron, lo metieron a la clínica. Y eso vendado, doctor, parecía... ¿Cómo le dijera? Una momia. Una momia. Vamos a abreviar. Entonces resulta que el señor parecía una momia. Porque iba manejando, entonces se estrelló. Se estrelló y 73 mil huesos quebrados lo metieron. Parecía una momia. Y el señor nada, que volvía el yes cuando fue despertándose. ¿Qué pasó? Y dijo, hermano, que usted tuvo un accidente del berraco. Este chiste lo mandó para chico. Entonces... Tengo... Sí, hermano, pero no lo podemos alimentar porque es que resulta que también se le quemó un pedazo de la tráquea. Entonces no lo podemos alimentar. Quiero algo, quiero café. Decía así, y esto también así todo enyesado. Quiero café, quiero café. Uy, hermano, no sabemos cómo alimentarlo. Quiero café. Quiero café. Lo puede abreviar, señor. Quiero café. Que quiero café. Sí, 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 ya entendimos. Quiero café. Decía el viejo, quiero café. ¿Y qué es lo que quiere? Quiero café. Que quiero café. Bueno, y entonces... Hermano, pero... Ahí termina el chispalimentar. Escuchemos a ver qué es lo que quiere el viejo. Quiero café. ¿Qué, qué? Quiero café. Café. Quiero café. Bueno, pero... Bueno. Y aquí café, ¿dónde? Pues quiero café. Ay, Dios mío. Bien, estamos. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver, pero cómo hacemos para darle café al viejo. Entonces dijeron, pero y así todo enyesado. Quiero café. Lo único será, pues, meterle un embudo, pero pues por la boca no se puede, porque imagínese con esa traque a todas vueltas. Bueno, señor, mire. Entonces dijeron, démosle la vuelta. Esperen, doctor, pelas, que es para previar. Sí, a ver. Entonces le dieron la vuelta así al viejo y le pusieron el embudo. Dieron, bueno, echémosle el café. ¿Qué quiero café? Ay, no. Entonces cuando le echaron el café al viejo. Yo quedé muy caliente. No, le falta azúcar. Qué ave María. Los tres reyes. Cuando ya no me quieras. Antes del plan, Gardia Zaval, me confirman aquí que murió esta tarde el caricaturista Timoteo. Sufrió una embolia hace diez días. Fue atendido en la clínica Chayo. Sus caricaturas fueron publicadas durante muchos años por El Espectador, El Siglo y otros medios. Pertenecía a la generación de Ozuna, Pepón, etc. Paz para Timoteo. Ahora sí, un plan, Gardia Zaval. El que ha develado que tienen en Cali, el columnista Miguel Yusti, en su columna del periódico Occidente, dice que el problema de la seguridad de Cali es que le dejaron su manejo a la Cámara de Comercio y a las orientaciones que da Kiko Lloreda desde Bogotá. Y que entonces la alcaldía de Cali y la policía ni van juntos, ni van separados, ni van para ninguna parte. Claudia, mañana hay un plan en Bucaramanga. ¿De qué se trata mañana? Sí, el plan lo tiene la ciudadanía, básicamente en el área metropolitana de Bucaramanga y de los pueblos de la provincia de Sotonorte. Van a protestar, van a pedirle a las autoridades la suspensión de las actividades mineras en el páramo de Santurbán. Van a luchar por la defensa de las fuentes hídricas, le van a pedir soluciones al gobierno departamental para los municipios que le acabo de decir de Sotonorte. Es una marcha que empieza a las dos de la tarde, ya están listas las pancartas que dicen agua sí, oro no, respeto a los pueblos mineros, fuera multinacionales del país, tenemos derecho al trabajo, en fin, parece que la convocatoria promete. Es el altar de la patria, en la linda tierra de Boyacá, y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya, la patoguita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó. Buenas las tengan sus Mercedes, doctor Peláez, oyentes, el saludo cordial hoy vengo de Viracachá. Viracachá. Es un nombre quechua, doctor Peláez, significa aire del lago. Bueno. Bonito, bonito. Viracachá. Viracachá. Oiga su persona, antes de preguntarle a mis dos colegas, amigos, compañeros, si supo doctor Peláez que en Santander, padres de familia, están preocupados con ocho niñas del colegio José María Córdoba del municipio de Uraña, doctor Peláez. Ah, por lo de la tabla Ouija. Sí, doctor. Su Mercedes se pusieron a joder con esa joda, a manipularla, y las edades de los niñitos de entre 13 y 14 años, pero están así como... ¿Perdidas? Sí, sume, sí. Es que es peligroso, esta joda no es mamando gallo. Bueno. Y si se alejan de Dios, ahí sí ya dejemos... Pero, permítame, García Zaval, aquí me escribió una señora, María T, me dice, por la fuerte afluencia de un Sanjón, se ha formado un enorme pozo al frente de Price Smart en la avenida Cañas Gordas, eso es en Cali, entonces ella sugiere que busquen desvío porque hay un problema ahí en esa zona. Toda la vida es en Sanjón, apuesto a Pereque. Ah, bueno. Pregunta, señora. Sí, doctor, cita Claudita, sume, ¿cómo se topa? Muy bien, Patojita, gracias. De nuestro bolsillo pagamos los paros que nos hacen y los que se evitan. ¿Cómo es así? Pues de alguna manera sí porque la plata tiene que salir de alguna parte y en este caso estamos hablando del paro de arroceros que estaba programado para el 19 de marzo. La buena noticia es que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, logró negociar con los arroceros en Villavicencio. ¿Y cómo hizo? Pues fijaron unos topes, doctor Peláez, que quedan de la siguiente manera. Para el caso del departamento del Meta, será de 110 mil pesos como mínimo y con un techo de 122 mil pesos. Y en Ibagué y las regiones vecinas los precios oscilarán entre los 122 mil y los 132 mil pesos. Con ese arreglo los arroceros quedaron tranquilos. Pero fíjese lo rápido, en cambio con los cafeteros esa demora que uno. Eso empieza a regir desde la próxima semana, ¿no? Una vez se expida el decreto correspondiente. Doña Vilma Rocío Pérez, permítame, señora, dice. Sí, señor. Tengo un estudiante, soy madre de un estudiante de noveno semestre de ingeniería en la nacional. Con este paro está siendo perjudicado y no es justo. Pues con mucha dificultad pagamos el semestre. ¿Por qué no dan las clases en otras instalaciones, en otro sitio? Lo cierto es que acaba de salir que la Procuraduría abrirá investigación a quienes han hecho el paro en la nacional. Son trabajadores, ¿no es cierto? Sí, distinto a los profesores, ¿no? Sí, la parte administrativa. Sí, señor. Bueno, a ver. Pues ya que Pascualito... Metió la... Sí. Sí, metió las... Ah, pero antes don Pedrito tiene un anuncio. El doctor Peláez se asientó el humorista, Hassan, pero gracias a mi Dios están bien. El carro rodó como 20 metros, el conductor perdió el control, pero gracias a Dios todos están bien. Otro que iba elevado, pues. Sí, y las fotos son de... Aterradora. De dar miedo, pero gracias a mi Dios está bien. Bueno. Y listo, Pascualito. Cuénteme. ¿Cuál ejemplo de corruptos también nos causan daño y en qué sector? Me voy. Hemos hablado del tema de corrupción en las empresas privadas y mencionamos a un exsecretario general de Bavaria, Juan Manuel Arboleda, quien habría incurrido en los delitos de falsedad y estafa agravada. Esto tuvo que ver con las acciones que no tenían dueño o no aparecía su dueño mejor y hay unas presultas falsificaciones en testamentos y poderes para cobrar esas acciones irregularmente. Entonces apareció un segundo implicado, un señor Gustavo Hernández, que podría tramitar un príncipe de oportunidad con la Fiscalía y hablar de cómo se logró hacer el tema. O sea, prender el ventilador. Exactamente. Pero Arboleda fue denunciado por la misma Junta de Bavaria, ¿no? Sí, por la gente de Bavaria. O acusado, pues. Sí. Bueno, está en la línea... Señora, muy amable. ¿A usted, doctor Pelés? Está JJ Rendón porque dicen que el tarjetón de Venezuela es un engaño. Señor JJ, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Está en el médico. Muy bien, muy bien. Gracias, Eduardo. Tarjetón de Venezuela. Señor de la voz bonita, ese tarjetón es una ofensa completa. ¿Por qué? Tenemos 50 fotos de Maduro y solo una de Caprille. ¿Ah, sí? Es más fácil encontrar dónde está la VLC del espectador, encontrar a Caprille. Sí. Lo peor es que los mismos carnes de acreditación para la prensa, también la foto de Maduro, a todo color. No, el hombre sí. Sí, pero solo una persona inmadura se le ocurren esas cosas. Sí. Y ahora dicen que Chávez no se fue el vaso mal porque se puso mal. Maduro. No, ¿verdad? Eso quedó. Que salga también y le aparezca Chávez el tarjetón. Yo entiendo, García, que hoy era el último día que la gente, porque estaba en cámara ardiente Chávez, ¿no? Sí. Pero... Ya Maduro dijo que no lo podía embalsamar. Y entonces, ¿va a sepultarlo o qué? Entonces, ¿sabe qué eso va a hacer? ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! El tarjetón, doctor Peláez, da risa, de verdad, porque tiene los logos de todos los partidos que apoyan a Maduro, que son los partidos que forman el PSV o que están al lado del PSV, y solamente la mesa de unidad tiene a Capriles abajo, chiquitico. Entonces, hay nueve Maduros y un Capriles y otros candidatos. Ahora que dijo este chiquitico, ahí está Johnny, con sus preguntas. Hola, linda, ¿cómo estás? Claudia, qué gusto verte. No sé cómo decirte. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a las pensiones? De invalides que antes eran tan complicadas para algunos cotizantes. Esta es una buena noticia y una vez más viene de la Corte Constitucional. Lo que ha dicho ese alto tribunal, doctor Peláez, es que los trabajadores que padezcan de la enfermedad del SIDA tienen derecho a una pensión de invalidez. Claro. En ese sentido, la Corte lo que le dice a los administradores de pensiones y cesantías es que en esos casos omitan el porcentaje del llamado estudio de capacidad laboral. Esto básicamente lo que quiere decir es que el SIDA es una enfermedad que día a día deteriora la salud de la persona. Eso además significa que la capacidad de trabajo disminuye y esa es la razón por la cual se le tiene que entregar la pensión de invalidez. Hola linda, ¿cómo estás? Targis, qué gusto verte. No sé cómo decirte si ya Colombia tiene que ver como las FARC en Cuba de quedarse, hablando sobre paz, y aquí terrorismo hace. Comenzamos hoy hablando del hecho de la voladura del tren del Cerrejón y de la importancia que tenía para hacerle daño a la producción carbonífera recién puesta nuevamente en funcionamiento haber volado ese tren por parte de las FARC. Pero esto va a ser un cuento de nunca acabar. El ejército no acepta que se haga un cese al fuego unilateral, no acepta que se haga bilateral. En fin, quieren seguir conversando en medio de la guerra y eso es un riesgo. Aquí hay una pregunta de Edwin Alberto González, a ver si alguien tiene la respuesta. Siendo uno trabajador independiente y devenga menos de un salario mínimo, debe ser, y se quiera afiliar solo a salud, no lo puede hacer sin tener que afiliarse a pensiones. Eso es cierto, doctor. Dice, no queda para vivir el 12.5% para salud y el 16% en pensión. ¿Hay algún decreto o ley para excepciones y solo pueda afiliarme a la EPS? Pues, si está trabajando, creo que no hay ningún decreto. Creo que la excepción se hace sobre los trabajadores que están desempleados. Ahí sí usted puede hacer una declaración juramentada diciendo que no tiene empleo y que trata de vivir de lo que puede y tal. Pero si usted está trabajando, la obligación es cotizar. No hay nada que hacer. Yo ya pasé por ahí con unos empleados. Es imposible. Se va el 28, casi el 30%. Sí, lamentablemente es así, doctor Peláez. Y eso lo hizo Ortega con Echeverry. Y eso que no le están metiendo la ARP, que también resulta obligatoria, que aun cuando es de un porcentaje chiquitico porque no pagan, dependiendo cuánto ganen, mil, dos mil pesos por mes, pues, hombre, eso es plata el bolsillo también. Pero no tiene que ver, doctor Peláez, con la reciente reforma tributaria. Eso está... No, eso es viejo. Sí, eso es viejo. Sí, sí, sí. Pero los que estudian la reforma... ¿Y por qué no lo atumbaron los que estudiaron la reforma? Ah, no, bueno, eso sí, no sé. Pero lo cierto es que el señor tiene razón y es un lío monumental para la gente. No, no, no. Está Alejandro Gaviria. Doctor Gaviria, nuestro ministro, la nueva reforma depurará la salud. Estábamos hablando de eso. ¿Cómo le va? Un saludo para todos, en especial para esta luz del periodismo colombiano Pascual. Sí. La verdad, esperamos con la reforma depurar todas las fallas que se volvieron comunes en el sector salud como la intermediación de las EPS en pagos a los hospitales. Ya. Pascual, que ya vi mamá, pero ya. Bueno, mire. Bueno, esperamos que pagándole a los hospitales directamente las EPS no se puedan gastar ese dinero a otras cosas como canchas de golf. Ah, ya, bueno, sí, pero eso fue... Sí, 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 sí. Pascual, necesito que me llame ya mismo mamá porque va para Cartagena. Venga, vamos a hablar. Gracias. Una feliz tarde para todos. Hola, pero ¿por qué está tan brava la mamá de Pascual? Porque no llama, el tipo se perdió y no volvió. Oh, oh. Así son. Mire, eh... Pascual no arranca. Tenemos a... Hombre, ahora que vamos a presentar música colombiana, hoy están saliendo historias del Papa Increíbles, que el hombre en los tangos sus preferidos son Carlos Gardel, Julio Sosa y Hada Falcón, una cantante que duró 30 años en un convento. Y óigame esta frase, doctor Pela, desde el Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires, en 2007. ¿Qué dijo? Estaba Cristina Kirchner en su campaña presidencial. Las mujeres son ineptas para ejercer cargos públicos. Otra vez porque se cortó Pascual. Las mujeres son naturalmente ineptas para ejercer cargos públicos. Ella, ella... ¿Quién dijo eso? Dijo el señor Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires. Ah, pero lindo. Es que él tiene... Bueno, yo creo que hay pues con esa señora, sí. Oiga, inepta. No, pues qué. Mire, pero es música de Colombia la que llega ahora. Amigos, les saluda Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes Así canta Colombia, una a dos de la madrugada, precioso horario, pero tengo programa, doctor. ¿Cómo le va, señor? Bien, doctor, aquí por Caracol. Ayer vi con otros pelados la Champions League. ¿Ah, sí? Sí, doctor. Vi los partidos en mi televisor Silvania de tubos. ¿Silvania? Eso, no, eso se ve casi en tercera dimensión. Ah, no me digan, sí. Qué bueno. Tocó eso sí prenderlo a las siete de la mañana para que estuviera listo a las tres de la tarde. Ah, porque va calentando los tubos, sí, sí. Está calentando los tubos. Sí, está calentando motores. Qué lindo, qué linda, sería ya precioso, doctor. ¿Usted presentó alguna vez a Lola Beltrán? No, doctor, nunca la presenté. Ah, era mexicana, ¿eh? Sí, señor. Claro que a mí un día se me... Lola Beltrán. Un día a mí se me entró a la casa Lola. Sí. Los ladrones. No, no. Sí. Sí. Tampoco presenté a Chabela Vargas. Porque cuando vino lo hizo acompañada. Acompañada de un perronón que se había pegado. En cambio yo también tenía mi perronón. Creo que murió, si no estoy mal, el año pasado, doctor. Sí, sí. A Jorge Negrete no lo presenté tampoco. ¿Ah, no? No, doctor, por una sencilla razón. Ah. Nunca vino y a mí no me mandaron a donde él estaba. Yo escuché que ayer el doctor habló de Jorge Negrete. Sí, señor, Negrete. Doctor, ¿y qué será la vida del hermano gemelo de Daza, Armando Manzanero? Vive en México Armando Manzanero, compositor y cantante, claro. Ese señor se es más desocupado que García Taval, se la pasaba diciendo, Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estaba, ¿por qué no? Y les ha aplaudido. El señor. Doctor, ¿qué es la vida de Alfredo Sadell? Ya murió, ya murió Sadell. Me diga, doctor, yo que pensaba traerlo al concierto de conciertos, no. No, no. Se jodió. Bueno, doctor, por ahora les dejo la música de Colombia. Así le va a cantar esta noche en Cartagena el maestro García Taval a risa loca. Ay, amor de hombre, te estás haciendo me llorar. Pero es que García Taval no está en Cartagena. No, no, ¿cómo que no? García Taval no está en Cartagena. No, señor. ¿Es que para qué viene a negar el don de la ubicuidad de que yo gozo? No, señor. Me dicen, Pascual, que hoy salió de José María Córdoba en Río Negro un avión Hércules en las horas de la tarde de la Fuerza Aérea de Venezuela. Vino expresamente a recoger una carroza fúnebre de la funeraria San Vicente, la cual es única ya que toda la parte del vehículo es transparente y permite apreciar el ataúd en el recorrido que se haga. De manera que lo llevaron a Venezuela. Es la más grande funeraria allá en Medellín. Bueno. Y tiene carrozas, esa que es toda transparente en vidrio, tiene unas antiguas, tiene de todo. Bueno, perfecto, ahí está la noticia. Tengo en la línea... Ay, señor, ya llamó. Murcia. Murcia. Aló, aló. Ah, ahí está. Oígame, señor. ¿Qué tal? Hay 10 implicados que están con un preacuerdo con la fiscalía. ¿Ya sabe algo de eso? Mister, sí. Muy contento con ese preacuerdo. Ah. Que lograron varios investigados del caso de MG. ¿Por qué? Donde no pagaría más de seis años de cárcel por conciertos para delinquir y lavado de activos. ¿Por qué? Pues es una rebaja del 20% de las penas y por eso decidimos sacar la nueva tarjeta de MG-6. ¿De MG-6? De MG-6. Sí. Eh, esta autopila es la única que en seis años le da el 20% de ganancia. Y la tarjeta de las rebajas, vaya ya y sáquela sin ninguna pena. DMG-6, cuadro y pa'lante. Pero mire... Esa es la más que me creñé, pues, ahorita. No, sí, está bien, pero... No, de mañana. Hoy había también otra noticia, García Zabal. Habían descubierto una red que lavaba activos. Estaba entre Cali y los Estados Unidos. Sí. Creo que 12 personas fueron detenidas. Y los metía hasta en bloques. ¿Cómo sí? Sí, ahí aparece la fotografía de un bloque de esos gigantescos de... Y de todas formas. ¿Usted sabe algo de eso, señor Murcia? Eh, sí, de eso te iba a comentar que... Pero bueno, cogieron unos en Cali y otros en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, está en la línea doña Marta Lucía Ramírez, Claudia, que insiste en la precandidatura presidencial. Sí, claro, van a competir con Pacho Santos, ya confirmado. ¿Bien? ¿Ah, sí? ¿Deña Marta, cómo le va? Hernán, un saludo para todos ustedes. Para su pregunta requeriría dos horas de programa... No, 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 tenemos minutos, no. ...pero voy a tratar de investigarlo en media hora. No, no, no. Mire, he seguido acompañando al expresidente Uribe en sus giras a donde quiera que me invitan. Y... Y si no me invitan, pues también Boerna. ¿Y a quién has acompañado? ¿A los conservadores en sus visitas al Cristo de Girardota para ver si les hace el milagrito de ganar la presidencia? Sí. Aunque yo soy corta de palabras... No, no, no. ...para hablar, estoy dispuesta a ir a acompañarlos a ustedes en su programa. No, muchas gracias. Este día, les digo, no necesitan ni cuñas, ni humoristas, ni periodistas. No. Ustedes solamente dicen, arranque, yo digo, uno, dos... Y arranca. Mi nombre es Marta Lucía. No, no, ya, ya, lo cierto, pero si tendrá fuerzas a candidatura a García Sábal, Marta Lucía. Bueno, pero por lo menos ganas sí tiene, doctor Peláez. Pero ya Pachito dijo que él sí va. Ah, sí. Yo le dije que esta semana, el martes, hubo una entrevista en el programa de Wilson Araque. Sí. Por televisión. Y Pachito se sonó al aire. ¿Cómo así? Sí, sacó su pañuelo y se sonó. Ay, hijo, ¿qué tiene? ¿Ah? ¿Y qué quería usted? ¿Se atragantara el tipo? Pues de todas maneras, más adelante, uno lo iba a sorber. Ay, no. Doctor Peláez. No, no, este sí es. Francisco Santos mostró hace poco una encuesta donde le preguntan a la gente, a la gente que tiene afinidades con el uribismo. ¿Cree usted que estas personas podrían ser presidentes de Colombia? Y Francisco Santos aparece con el 37% de la gente diciendo que sí. Y Marta Lucía Ramírez apenas con el 15% de la gente diciendo que sí. Ah. Pero la W dijo que solo tenía el 1% porque están furiosos porque Pachito estaba de candidato. Bueno. Eso es simplemente una posibilidad. Cuando le preguntan a la gente, ¿usted cree que podría pasar esto en el futuro? Hombre, mire, hay cosas, están vendiendo camisetas con la figura de Diomedes Díaz. Vamos a llamar. Juanes, Juanes, ¿está ahí? Sí, mucho. ¿Qué ha habido? Bien, todo bien, parcero. ¿Usted es que va para Honduras a cantar? Sí, 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 a lo bien. Es una chiva porque puedo estar ahí en Honduras donde estuvieron también los mayas, Catalina Maya, Edgardo Maya, la vieja Maya. Sí. Y nada, estaré el 21 de abril para decirles a los mayas que el mundo no se acabó, sí o qué. Ah, sí, sí, sí. Fue en mi tercera vez en Tegucigalpa, entonces, pues quiero decirle a todos los tegucigalpaneños que me compré la boleta hasta el día. Oígame, Diomedes, usted vendiendo camisetas, ¿no? Bueno, primero de todo saludo a un especial por usted, doctor Peláez, que me sirve como amigo mucho, lo quiero mucho, ¿verdad? Y bueno, no me diga la verdad, doctor Peláez, no me diga, usted no tiene todavía mi camiseta, no me ha comprado. No. No hay motivo de cuento, con mi casa sonriente, así, feliz. ¿Y dónde las venden? Esos son los conciertos donde va a cantar Diomedes Díaz. Ya. Por eso voy a dedicarte a ver si esto me lo permito, doctor Peláez. A ver. Yo les vendo camisetas, ¿a dónde voy a cantar? Y si Diomedes no vienen, tienen tela para cortar, ¿cómo es que a gusto? Compre una camiseta pascual de esas. Mientras tanto... Sí, vamos a buscarla. El Deshidrata de hoy es dedicado con todo respeto al Papa. Deshidrata, dedicada al santo pontífice Francisco I. Deshidrata, dedicada al santo pontífice Francisco I. Que tanto te necesita. Mantén buenas relaciones con todos los jóvenes. Escúchalos también, ellos tienen su historia. Evita a las personas que buscan en la iglesia otras ganancias que no son del espíritu. Disfruta de tu papado. Mantén el interés en tu propia carrera de líder cristiano. Por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los valores. Sé cauto con los engaños. El aborto, matrimonios gays y anticonceptivos son temas difíciles. Más no dejes que esto tape la virtud que en sí existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por llegar a la Capilla Sistina y recibir tu bendición. Pues en medio de todas las arideces y desengaños, la fe crece como la hierba. Si te comparas con los demás, hoy más que nunca la iglesia espera mucho de ti. No importa cuál grande o pequeña sea. Tú eres una criatura del universo. Creado por Dios que junto a las plantas y a las estrellas nos ayudas a existir. Y sea que te resulte claro o no, con falta de seminaristas, deserción a otras iglesias y sueños fallidos, ser papa es todavía hermoso. Francisco I. ¡Que Dios te bendiga! Arranque a toda potencia y olvídese de la gasolina. Compre un BMW Serie 3 desde 79 millones 900 mil pesos y reciba un bono de gasolina de 3 millones de pesos. Dynamic East and Attitude. Aplican condiciones y restricciones. Válido del 9 al 23 de marzo. Aplica la BMW Serie 3. Sedán modelo 2013. Me tienen arrecho con tanta huefuerca preguntadera ¿Por qué Rizaló que está en Cartagena? ¿Y qué hace con la loca de Pascual? Diga, doña Claudia, usted que si es todo un mujerón ¿Por qué se habla tanto de la evasión en pago en seguridad social? ¿Por qué? Es un drama en realidad porque el 68% de los colombianos ocupados no cotizan la seguridad social. Es lo que ha advertido el ministro de Trabajo. El problema es más grave en la agricultura, doctor Peláez porque el 91% no cotiza pensión. Y pues si usted tiene en cuenta que ese es uno de los sectores más fuertes de la economía nacional ahí hay un gran problema. Muchas gracias al grupo de Cartagena. Señor, un apunte de humor. Uno, uno no más. Primero tú que eres lo mejor. Le dicen a una señora Ay, amigues. Hola, amigues. ¿Cómo están? Somos las mejores amigas. Muah, muah, muah. Ya. De lejos. Ay. Sí, le dijo que él. Amiga. ¿Y esos muebles de qué época son? De la época que teníamos plata. Excelente. A ver usted, hombre. Imagínate que la niña le dice al papá Papá, sale humo debajo de mi computador. ¿Qué es eso? Habemos corto. Lo que pasa en el país. Lo que pasa en el país. Revolcón lo canta aquí. Lo que pasa en el país. Revolcón lo canta aquí. Otra comisión de paz Se gasta más de un millón. Será que esta comisión Se saca su comisión En la nacional el paro Ya causa preocupación Pero aquí como si nada Sigue mi ineducación En las penitenciarías Hoy hay mucho hacinamiento Ya no hay espacio siquiera Ni para un mal pensamiento Lo que pasa en el país. Revolcón lo canta aquí. Lo que pasa en el país. Revolcón lo canta aquí. Revolución de paz Revolución de paz